www.cdc.com.ar ¡Suscríbete! 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 ¡Siscríbete! ¡Fuera, fuera! ¡Lo, sin falta, sin falta! ¡Frash, relajado! La espalda, la espalda Callado Leo, Leo, larga, estive, larga, estive Sin falta, sin falta Sin falta, no hay falta Sigue Sin falta, nele Larga, larga Larga Larga, estive, larga, estive, larga No la pierdas No la pierdas Por cada pelota, estive Sal, 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 sal Raúl, larga Carga Carga Solo, solo Defensa, Juanfro Defensa, Juanfro Defensa, Juanfro Quato, al menos Con el menor Sal, 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 sal Venga Y envanza Vácela, vácela Vácela ¡Vamos! ¡Vamos!